¡Grande y fuerte! ¡Grande y fuerte es el Señor! ¡Aleluya! Vamos a decir, ¡Grande! ¡Aleluya! ¡Grande y fuerte! ¡Grande y fuerte! ¡Grande y fuerte! ¡Jesús, Dios! ¡Grande y fuerte! ¡Es el Señor! ¡Grande y fuerte! ¡Es el Señor! ¡Grande y fuerte es el Señor! Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Que es firme a pensar, coronado con poder, y poder con la adoración, que es firme a pensar, coronado con poder, toda gloria y honra será para ti. Gracias por ver el video. Que es firme a pensar, coronado con poder, y poder con la adoración. Que es firme a pensar, coronado con poder, toda gloria y honra será para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Que es firme a pensar, coronado con poder, y poder con la adoración. Que es firme a pensar, coronado con poder, toda gloria y honra será para ti. Jesús, oh Jesús, Jesús. ¡Aleluya! ¡Cuánto ama su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a la Dios! ¡Gloria a Dios!